Carlos Alberto Sanmiguel Evan, gerente de la empresa social del estado S, confirmó que ningún vínculo tienen con la supuesta óptica, que al parecer vendió los servicios indicándole a los pacientes que serían atendidos en el puesto de salud El Castillo. Bueno, lamentablemente se presentó esta situación. Queremos aclarar que la S Barranca Bermeja no ha tenido ni tiene ningún tipo de convenios con la óptica Megavisión Mundial, que tengo entendido la semana pasada estafó a algunos ciudadanos en el barrio La Península. Pero es bueno aprovechar y aclarar a la ciudadanía que la S Barranca Bermeja, cuando hace algún tipo de alianza con alguna institución, se hace la difusión necesaria. Hizo un llamado a la comunidad para que se asesore antes de tomar servicios de salud de ciertas personas o entidades. Lo que sí les pedimos es que tengan un poco más de cuidado y soliciten las identificaciones respectivas y si es posible verifiquen, llamando acá a la empresa si se están haciendo ese tipo de actividades que la gente manifiesta y que desafortunadamente están metiendo a la salud y abusando de nuestros ciudadanos de esa manera. 603-0005 o 602-1987 son los teléfonos donde usted puede comunicarse para recibir asesoría sobre los programas que ofrece la S y de esta forma evitar caer o que su dinero caiga en manos de extraños.